Hola que tal a todos, yo soy Mauro Lino y estamos en un nuevo, miramos Buffy de Vampire Slayer La semana pasada tuvimos un episodio muy tremendo de Buffy de Vampire Slayer ¿Cómo andan? Perdón, no sé si estoy molestando Ya me olvidé de que vivo, la semana pasada, la semana pasada, la semana pasada Uh, la semana pasada tuvimos el reencuentro entre Ángel y The Gang No sé si ahora va a estar más presente, o sea, onda todos los días ahí como antes Tuvimos un montón de discusiones, tuvimos un montón de problemas, tuvimos un montón de enojos Probablemente más que nada por el lado de Sander, como pueden ver acá al costadito Sander y Willow no están hoy presentes, están en penitencia Y hasta que sientas que los puedo perdonar, no van a volver No van a volver, así que nada Faith está medio deprimida porque no la quieren mucho O sea, la quieren mucho pero no se lo demuestran y como que se siente medio aislada del mundo Vamos a ver cómo se siente todo esto Pero bueno, lo veremos en el nuevo episodio de Buffy de Vampire Slayer Que según muchos es el mejor de la temporada Así que vamos a darle con muchas ganas You did amazing, Willow, as usual Gatfame! Cordelia, Willow was very sad by her academic failure 14.30, Buffy, you kicked ass! Okay, so academic achievement gets me a little excited What kind of moron would ever want to come back here? It's Pike, he's back I guarantee fun Hey, those are from the pier Yeah, I just got involved There's pictures What a beautiful book, and this is forro I never knew I was Locked on material What's the occasion? Pretty much you are It's a little Peswitch It's kind of a theme present This is probably the sweet We have to find a little Peswitch So Peswitch can have a boyfriend Why I think about you? They're so good How can they be? These two bitches, please I know, I know I said that you were going to have a goat Responsibilities and all I know the drill She may be right Yeah, she may be right She may be right Yeah, okay Ah, she's Faith You need to look to your future And with Faith here It may be that you can Move on It's a double date With all of us And they're going to know How are they going to know? It's a very intimate situation But no tienen que estar haciendo esto Tienen que discutir Sobre dejar de hacer Lo que están haciendo It's not the issue Look We're just very good friends Who like to hang out And can I kiss your earlobe? No Oh, okay No Peswitch I wish I wasn't so attracted to you I wish we could make it all stop Any suggestions? Carnegie Mellon has a wonderful design curriculum Oh, and Brown University's history program You're always talking about how you wish you could lead a more normal life But this is your chance Tiene una oportunidad Si quisiese tomarla Podría hacerlo No Es alguien grande Ángel Si quieren ir juntos O pueden ir juntos También Uh A love spell Want that old lover to come back to you? No Are you sure you know what you're doing? No Oh, I mean Yes I know how to do a love spell But this is more of an anti-love spell So did you find a spell book? A book ¿Qué va a hacer? ¿Qué va a hacer con Willow? Hechizo de amor también ¿Para Drusilla? See, and it's not the carpet It's me I swear I would sell my soul For a decent short game Of course It's a little late for that I don't suppose I could offer your soul Huh? Really help me on the green Se ha vendido su alma Anyway, I think this college Jones is just a reaction to the whole Slayer thing She wants you to get out Some place a little less hot mouthy She has a point No tiene una universidad de cansanía She has to stay too What are they? What do you think I should do? As a friend I think that you should leave This is a good opportunity for you Are you nuts? Maybe you forgot that I tend to have bad luck with these sorts of spells But you said you wish that these feelings could just go away We're all going to be very best friends Uh Uh Sander 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 My only hero in this league You can do it, right? You can make Drew love me again And I told her it didn't mean anything I was thinking of her the whole time She didn't care So we got to Brazil And she was She said we could steal my friend God, I'm so unhappy There are other ingredients And a book I need a spell book This isn't it That's great mom But now it's really not a good Oh, shit And he can go to home They didn't know if they took him I was walking through the park looking for a meal And I happened to walk by And she's making up with the chaos Well, she sounds very unreasonable She is She's out of my mind That's what I miss most about Oh, fuck He can't even get in the same way Spike Oh, my God Get out of here Yeah, you're not invited You're a very bad man, Joyce You can't trust me Invite me in I'll cut your head off You and one army That would mean me Angel Why don't you come on in Oh, fuck Oh, no Hello It's Willow She's nearby What? You can smell her? She doesn't even wear perfume She's a friend Oh, my God Is this some sort of residual werewolf thing? This is very disturbing I really agree She's probably just got him Locked up in the factory Oh, hey How sick do you think I am? Fine I'll just get this over with I'm nothing without her Yeah, that I'll have to agree with You're pathetic, you know that? Oh, yeah You're just friends That's right You're not friends You'll never be friends You'll be in love Till it kills you both Love isn't brains, children It's blood Blood screaming inside you To work its will Oh, yeah That's smart, eh? I may be love's bitch But at least I'm man enough to admit it But I'm supposed to Except for impending death situation Mientras que no se saque de la propa Van a poder Solucionar el tema de que llegue Ah, fuck Oh, God Oh, God Oh, God We have to get out of here No, 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 no Cordelia, God Cordelia Cordelia I fell I fell I fell Baby, have a nap Ah, esto le cayó como No puedo dejar de pensar en Cordelia No le habrá perforado un pulmón O algo así, no? Oh, I want Drew, babe I just got to be the man I was The man she loved I'm going to do What I should have done In the first place I'll find her Wherever she is Tie her up Torture her Until she likes making Please hold on There I can't see you He created all things In order that they might exist And the generative forces of this world Are wholesome And there is no destructive voice In them For the dominion of Hades Is not on earth For righteousness Is immortal So Cordelia So Cordelia is going to be okay Ah, que hijos de puta que son Que forro Por el amor de Dios Ese montaje, hijos De su buena madre She wasn't allowed to have visitors At first He's going to see her today For the longest time I didn't know what I wanted I wanted everything But now I just I just want him to talk to me again No se quedo ciega, no? Look, Cordelia I want you to know that I Xander Yeah Stay Away from me Chao, forro Shoo, shoo What I want from you I can never have You don't need me To take care of you anymore So I'm gonna go I don't accept that You have to Okay Bueno, excelente episodio Pasaron demasiadas cosas Durante todo el capítulo La verdad es que Uff No se por donde empezar Por lo que voy a empezar Igual va a ser por Abrir esto acá Si lo puedo ver en la pantalla Y no tengo que Bueno Lo primero y más pequeño Que quiero mencionar Es la conversación Que tuvo el alcalde Con su ayudante Algo dijo Sobre vender su alma Y dijo que era demasiado tarde Así que Le habrá vendido su alma Algún demonio Para poder conseguir La alcaldía Eso es demasiado Punto final Porque la verdad Es que no tengo más Para decir Al respecto Pero que quede ahí Flotando en el aire Volvió Spike Volvió Spike En este episodio Y la verdad Es que Fue muy divertido La verdad Es que fue muy bueno Verlo demasiado triste Hablando mismo Con Joyce La verdad Es que todavía No entiendo Por qué Siquiera fue Hablar con Joyce Pero realmente Me pareció Demasiada genial Esa escena Y en la escena Que también además Joyce Vio a Ángel De regreso Y entendió Que Ángel Bueno lo entendió Probablemente Tenga que conversarlo Después con su madre Pero se dio cuenta Que Ángel Era bueno Otra vez Así que Va a tener que Empezar a replantearse Un par de cosas Joyce también Y con respecto a Spike también Ya que Nada La verdad es que Lo que me pasa con Spike Es que Hay algo que pasa Que no pasa con ninguno De los otros demonios Es como que me parece Que tiene como Demasiada conciencia O sea Siento que Yo la verdad es que Sé que muchas personas Aman muchísimo a Spike Y sé que Spike A la larga Va a Estar con ellos O sea No entiendo Cual es el concepto En el cual El demonio Podría Dejar de ser Un demonio Onda Yo calculo Que lo que van a hacer Es a la larga Van a hacerlo Acostumbrarse A que haga cosas buenas ¿No? Sin perder toda la locura O sea En este episodio La verdad es que No hizo nada malo O sea Secuestró a una persona Así Obviamente Se hizo cosas malas Y ahora está yendo A buscar a Drusilla Pero es como que Tiene el control Como para Si no quiere hacer nada No lo hace O sea No es que es malo Por ser malo ¿No? Y ya tuvimos esta conversación Hace mucho tiempo En la que decía Es algo que toda la gente mala Dice O sea Vamos a destruir el mundo Pero la realidad es que No voy a destruir el mundo Si realmente me gusta vivir acá O sea Siento que Tiene la conciencia necesaria Como para poder ser Un buen vampiro Así que Nada La verdad es que Me gustó mucho este episodio Me gustó mucho Verlo sensible Verlo borracho Verlo sobrio Con Con Buffy Y con Ángel Habrándoles realmente Sobre qué es el amor ¿No? Porque básicamente Ustedes amiguitos No van a poder ser nunca amigos Realmente Porque Hay muchísima tensión sexual Hay muchísimo amor Y no van a poder No van a poder No hay chances Y bueno Buffy en estos momentos Lo que quiere De Ángel Es sus pectorales Así que No va a poder ser amigo En estos momentos La verdad es que No sé muy bien Cómo funciona El tema de la maldición No sé si ellos Están ahora con este Miedo De que si llegase A pasar algo más ¿No? Si llegasen a Hacer la chanchada Y que se haga Super feliz Ángel Es como que Quizás Puede volver Angelus A la superficie La verdad es que No lo sé En teoría Siento que Si Angelus vuelve Ellos pueden cerrarlo Y hacer rápidamente El hechizo Para que Angelus Se vaya Es como que Siento que No debería ser Como un Gran límite ¿No? O sea Imagino que capaz Después sí O sea Mientras que Cada vez se hace feliz 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 Y cada vez Que se hace feliz Tienen que Agarrar a Angelus Y meterlo de vuelta En el frasquito Es como que Si por ahí Se vuelve un toque Pesado ¿No? O sea Ya a la larga No querés garchar más Porque realmente Te pasa Que Basta Loco Quédate ahí Angelus Pero bueno Nada En estos momentos No pueden ser novios Y yo creo que Entre la tercera Y la cuarta temporada Ángel se va Así que Tiene sentido que en estos momentos Estén separándose Porque realmente No pueden vivir así No pueden estar enamorados No pueden ser amigos ¿Qué queda de eso? O sea ¿Realmente van a estar ahí Sentados hablando Sobre cómo le fue en la escuela O sobre qué va a ser Sobre su futuro La realidad es que Qué sé yo Me parece que no No O sea Siento que Si por ejemplo Willow y Sander Ahora dejan de chapar Y no quieren chapar nunca más Que yo calculo que va a pasar algo así O no No sé La verdad es que no lo sé Pero Si por ahí Le no quieren chapar nunca más Nunca 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 jamás Pueden volver a ser amigos Porque siempre fueron amigos Y es como que se puede volver a eso Va a costar Va a estar un poco más tenso Pero me imagino que a la larga Va a poder ser Es como que Lo que pasó con Buffy Y con Ángel Es que nunca fueron amigos O sea Desde el día uno Los dos quieren chapar El día cuatro ya chaparon O sea Realmente es complejo Así que Nada Honestamente Siento que no existe la amistad Entre el Ángel Y la Buffy Así que Es lo más inteligente Que puedo hacer Buffy Es decirle esto Obviamente Imagino que el drama sigue Y obviamente sigo Que Ángel Se va a seguir cruzando Y va a ser inevitable Que se amen Porque realmente El amor es así Y las series de televisión Venden esto Así que imagino que vamos a ir Para ese lado En algún momento El amor El amor es muy difícil Y el amor en estos momentos A Willow y Sander Los puso en un lugar Muy complicado Honestamente Estuve durante todo el episodio Diciendo Los odios Los odios Los odios Los odios Los odios Porque realmente Realmente me hizo enojar muchísimo O sea Apenas arranca el episodio Vemos las fotos de Cordelia Con Sander Y hasta creo que había una Con Willow y Oz En el locker Y después además de eso También Tuvimos a Oz Siendo súper adorable Traciéndole el pez ese Con la Con la cabeza de bruja O sea Fue realmente re lindo Todo lo que estaban haciendo Y estos dos idiotas Alrededor En vez de Planear En cómo vamos a dejar De amarnos Planeaban en Cómo podemos amarnos A escondidas Hasta que bueno Obviamente Willow Quiso hacer el hechizo El hechizo Llevó al otro hechizo El hechizo Llevó al otro hechizo El hechizo Llevó a Spike Metiéndolos en el sótano El sótano A los besos Los besos A Oz Y Cordelia Llegando Cordelia Llegando A Cordelia Cayendo Y lastimándose Hijos de su buena madre O sea La transición esa De Cordelia Perdiendo la conciencia El conocimiento Con El funeral Fue lo más Odioso Que pudieron hacer En su vida La realidad es que Hay 17 Creo que dijo La semana pasada Cementerios En San Idel Así que tienen Muchas posibilidades Que esto realmente pase Que no haya otro lugar Por el cual caminar Que no sea un cementerio Pero son unas basuras La verdad es que Me molestó mucho Mucho Como nos engañaron Ahí Por un lado Me alegra Que se haya terminado Esta etapa Siento que A partir de ahora Ponele que Ángel Ponele que Sander Y Willow Quieren estar juntos Y bueno Dale listo Están juntos Es como que ya está O sea Ya como que arrancaron La cinta de una Y el dolor Ya está La verdad es que No me gustaría Que ahora Willow Ponele Vaya hacia Oz Y siga después Como engañándola Otra vez con Sander Vamos a ver Como es que sigue Todo esto Pero por lo que pude Captar Por la conversación Entre Willow Y Buffy Willow Quiere a Oz Quiere estar con Oz Y se dio cuenta De lo que perdió Ahora que lo perdió Y la realidad es que Sander no vale Para nada la pena Así que esperemos Que pueda ir Hacia Oz Y que pueda Perdonar a Oz Porque Oz es una Muy buena persona Me da muchísima bronca Que haya terminado De la manera en la que terminó Pero me da muchísima Más bronca Realmente que haya terminado Pobre Cordelia Como ella terminó O sea Que hijos de su buena madre Mirá que terminó Con el closo esclavado Mirá si se moría En un momento le dicen No te veo Sander Mirá si se nos queda ciega O sea Realmente no me acuerdo Nada de Cordelia No me acuerdo nada De Cordelia Onda No me acuerdo Nada literalmente O sea si se moría Decía Ah bueno con razón No me acuerdo nada Pero bueno Nada No me acuerdo nada Así que me la imaginé Tipo Caminando con anteojos negros Yendo como Con el palito Porque era ciega Pero bueno Por suerte no pasó Por suerte le dijo Alejate de mi Y por suerte Espero que Sander El estúpido idiota Forro de Sander Se quede muy Pero muy lejos Todavía no los perdoné Así que van a seguir Fuera de acá Por un tiempito más La verdad es que Lo que primero quiero Es que Cordelia O Was Los puedan perdonar La verdad es que No quiero realmente Que los perdonen Pero si quiero Me da mucha pena Porque Más que nada Por Willow Pero si lo quiero Por Willow No puedo ser tan garga Como decir que no lo quiero Por Sander Porque la verdad es que Los dos fueron bastante Culpables De todo lo que acaba De suceder Así que Tampoco puedo ser Tan ciego Y bueno nada Un tema bastante importante De este episodio Fue las universidades Me olvidé de comentarlo A Buffy Le fue muy pero muy bien En el SAT SAT No me acuerdo Como es que se dice ahora En estos momentos Pero le fue muy bien En estos exámenes Que les toman Para ver si pueden Como conseguir becas En las universidades Por lo que tengo entendido La verdad es que Eso es lo que puedo entender Por las series que veo O películas que veo Esto es como bastante importante Para el futuro Para que las universidades Como que los vean Y a Buffy Le fue muy bien Y ella tiene hoy en día La posibilidad De irse a la mierda O sea si quisiese Irse a la mierda Podría hacerlo Porque realmente Estaba Faith O sea en este episodio No estuvo Faith Hubiese estado bueno Que esté Faith Pero no estuvo Faith En este episodio Y por ende Es como que De última está Faith O sea ella Es como que no tiene otra vida Realmente lo único Le interesa es ser cazadora Por ende si Buffy Quisiese irse Esta es la oportunidad Que tiene No tiene tampoco Muchos motivos Para quedarse en Sunnydale Salvo sus amigos Pero yo imagino Que todos van a la universidad Así que quizás Todos se tendrían Que separar Salvo que vayan todos A la misma universidad Me acuerdo que En The Vampire Diaries Cuando llegó el momento De la universidad Fueron todos A la misma universidad Fue bastante conveniente Pero además Estaba cerca En Mystic Falls Así que Nada es como que La serie seguía Dando vueltas por ahí Pero obviamente También teníamos la universidad Así que imagino Que yo también Creo que vamos a ir Para ese lado Que van a quedarse Todos en una especie De universidad En Sunnydale Y que vamos a ir Para ese lado Todos en Sunnydale Juntitos Pero bueno Nada Esto me parece Todo lo que se puede Comentar de este episodio La verdad es que Me gustó Mucho Me gustó mucho Me gustó mucho Quiero ver a Spike De regreso siempre Pero bueno Me parece que va a faltar Bastante Porque ahora se fue A buscar A Drusilla Así que vamos a ver Como sigue todo La semana que viene Un nuevo episodio De Buffy De Vampire Slayer Espero que puedan ver Este episodio el martes Porque la semana pasada Estuve re atrasado Así que les pido mil disculpas No fue mi culpa Fue culpa del iMovie Esta semana Así que Vamos a echarle la culpa A la computadora Nos vemos la próxima Ya les dije Que si les gustó Compartanle like Suscríbanse Si no se los digo de vuelta Denle like Suscríbanse Compartan Comenten Síganme Y nos vemos La próxima en otro video De Buffy De Vampire Slayer Season 3 Season 3 Episode 8 Es el de esta semana Así que el próximo es 9 Nos vemos la próxima Chao